Descendemos de las brumosas montañas hasta los verdes pastizales en la tierra del vallenato, donde el suelo es fértil, la gente alegre y el clima cálido. Aquí no dependemos de briosos caudales ni de enormes embalses para producir nuestra energía. Es en la costa atlántica colombiana, tierra de pescadores y ganaderos, donde se gesta la clave para que el país pueda contar con otras fuentes de energía. En este lugar, nuestro mayor aliado es el sol. Colombia tiene una matriz energética bastante limpia. Estamos hablando de 70% más o menos de producción hidro. Sin embargo, por la posición geográfica, también Colombia como país viene a ser sujeta a varios fenómenos, como por ejemplo el fenómeno del niño. Y eso puede crear muchos desequilibrios en cuanto a esta producción hidro, por seguidas bastante fuertes. Completar esta matriz energética con la parte de energía renovable entrega también más solidez, una matriz mucho más robusta frente a estos fenómenos, que ya no son tan predictibles como antes, por el tema del cambio climático. Esto conlleva a pensar que en los próximos años Colombia tendrá una matriz más diversificada, en la cual no solamente tendrá centrales hidroeléctricas, sino plantas como La Loma, Guayepo, El Paso, Fundación, que puedan inyectar esa energía que requiere el sistema en las épocas de sequía. Bien, pues digamos que esta pequeñita historia podemos decir que se inició en el 2017, cuando iniciamos la ejecución de la primera planta solar que se llamaba El Paso. Recordemos que esa planta era una planta de cerca de 87 megavatios y que era en su momento la mayor planta de despacho centralizado, que se completó la construcción en el 2018, momento en el cual empezó a inyectar energía a la red, atendiendo nuestras obligaciones con nuestros clientes a través del PPA. Y esa historia que ha ido madurando con el desarrollo del tiempo, pues llegamos al año 2021, donde iniciamos las operaciones de la planta solar La Loma, una planta ya de 187 megavatios. Esa planta actualmente ya ha iniciado operaciones en febrero del 2022, actualmente está en etapa de pruebas, y no solamente nos quedamos que casi duplicamos la potencia del paso, sino que también actualmente estamos ejecutando otra planta equivalente a La Loma, que es Fundación, en el departamento de Magdalena, con una capacidad efectiva de 132 megavatios, un poquito más pequeñita, pero ya damos el salto cualitativo y cuantitativo a un monstruo y a un gran proyecto, como es Guayepo, de cerca de 500 megavatios, y que formará parte del mayor proyecto solar de Colombia y también de Sudamérica. El sol brilla cada día en lo más alto, pero ¿cómo se transforma esa fuerza del sol en energía eléctrica? ¿Cómo funciona la energía fotovoltaica? La luz que refracta en los paneles fotovoltaicos tiene un proceso químico, ahí se genera la energía, sale en corriente directa, a través de los cables que tenemos ahí, el positivo y negativo. Mucha gente piensa que se genera con el calor, pero no, esto es con la luz, tú puedes tener un panel solar en Groelandia, en un lugar frío, y con la luz se genera la electricidad. En las mañanas se posiciona a 45 grados, donde sale el sol y durante el día va haciendo su seguimiento. Todo el seguimiento del sol, hasta su puesta del sol, termina del otro lado. Al finalizar la tarde, se regresa en la posición de stone de seguridad para protección del viento, y al siguiente día vuelven a repetir ese proceso. Tenemos 8.000 metros lineales de vía interna, es una vía que atraviesa todo el parque, prácticamente, y nos permite acceder a todos los subcampos, es una vía transversal a todo el parque. Contamos con 22 plataformas para el descargue de cabinas, o donde van soportadas las cabinas de inversión, que son el corazón del parque. Esas 22 Conversion Unit la llevan por una línea de media tensión, de 33 kilovolts, hacia la subestación del parque fotovoltaico. Ahí se eleva en un transformador a 110 kilovolts, se eleva una potencia que nos permite entregar a la subestación de la JEP. Llega mediante una línea de transmisión de 2 kilómetros, y ahí ya es repartida para nivel nacional con Colombia la energía. Las cabinas son el corazón del parque, pues es la que nos transforma la energía o la corriente continua a alterna, y sin ese paso no podríamos prácticamente poner en generación el parque. El paso entró en operación en el año 2018, cubre un terreno de más de 200 hectáreas, está compuesto por 12 subcampos, y cada subcampo está compuesto por un equipo llamado Conversion Unit, que lo que me ayuda es a convertir la energía que viene en DC, convertirla en AC para entregarla a una subestación. El paso fue el primer parque solar fotovoltaico en Colombia, en el Green Power. Es un proyecto que es icónico por haber sido el primer proyecto del cual se han aprendido muchas cosas, muchas buenas prácticas y otras lecciones aprendidas que se han buscado replicar en los otros proyectos que actualmente está construyendo la compañía. Cada proyecto deja diferentes lecciones aprendidas, y las mismas sirven de insumo para que los nuevos proyectos se repliquen esas buenas prácticas, y lleven al objetivo de construir plantas cada vez más grandes y que le aporten al tema de la matriz energética en Colombia. Además de los parques solares La Loma y El Paso, Enel está construyendo el Proyecto Solar Fundación en el departamento del Magdalena y el Proyecto Solar Guayepo 1 y 2 en el municipio de Ponedera, Atlántico. Este es el proyecto solar en construcción más grande del país. Para que nos hagamos una idea, su extensión equivale al tamaño de 2.000 canchas de fútbol. Se espera que una vez entre en funcionamiento, Guayepo produzca alrededor de 1.030 gigavatios al año. De donde estamos parados nosotros es un punto, yo le llamo importante, medular. Es prácticamente, digamos, si nosotros preguntáramos, oye Alfonso, ¿cuál es la médula espinal o cuál es la nuca de Guayepo? Yo diría que es este punto donde estamos parados aquí. Una, ¿por qué? Por este lado, que está aquí, van a pasar, como lo dije antes, 23 circuitos por donde va a pasar toda la energía de Guayepo. Para la ejecución de un proyecto solar, los grandes retos que tenemos es la movilización de toda la logística, de todos los materiales y todos los componentes que necesitamos para llevar a cabo. El mejor ejemplo de una planta solar es efectivamente el famoso juego Lego, donde abrimos una caja y ponemos todas las piezas encima de la mesa y las vamos ordenando por colores o por secciones y las vamos ordenando. Pues realmente acá hay muchos retos, hay limitantes desde el tema del entorno en el que hay que trabajar, pero más allá de eso, pues este proyecto en específico ha tenido bastantes retos, sobre todo en el tema de estar planificando constantemente, temas de suministros que justamente a veces no llegan a tiempo, temas de trabajar también bajo condiciones de que se van energizando, desde el tema de la seguridad, realmente son muchos factores que hacen complejo y a veces lo que se planifica no sale tal cual como se había planificado y son un poco los retos que conllevan a buscar estrategias para llegar al objetivo. Sí, eso es admirable de nuestro equipo, de los chicos, porque el calor es muy fuerte en estas zonas, los chicos tienen que aguantar todos los días, caminar y sudar, la humedad aquí es muy alta, entonces eso es admirable del personal que entrega el corazón para construir este parque. Uno admira mucho a las personas que acá pues realmente tienen como esa fuerza, como esa berraquera para llevar a cabo los trabajos a una temperatura de 38, 39 grados centígrados, realmente el tema del calor y la humedad acá se sienten bastante fuerte, pero aún así pues hemos llevado a cabo la construcción, los trabajos, las actividades planeadas. Pero lo interesante es que se ve el tema de la inclusión, vemos mujeres que están en el ámbito incluso de trabajos que por su condición se han enmarcado muy dentro del rol masculino, pero pues tenemos mujeres en el montaje de paneles, mujeres en la supervisión HCE, mujeres en arqueología, las dos mujeres son arqueólogas. ...tornillo en el suelo, porque acuérdense que estamos en tiempo de lluvia y todos se están enterrando, ya no podemos dejar más tornillo así. Tenemos compañeras mujeres dentro de los obreros y no se ve el machismo ni nada por ningún lado, o sea, todos somos iguales. No, pues ha sido ahorita cuando ya han visto la capacidad que tenemos de hacer ciertas cosas como los hombres, entonces ya hemos tenido una capacidad más abierta para demostrar lo que podemos y queremos hacerlo. ¿De dónde son ustedes? De aquí, de aquí en el 400. ¿Y qué hacían antes de trabajar aquí en este proyecto? ¿Qué hacíamos? Éramos independientes, madre cabezas de paneles. Madre cabezas de paneles. Pásame la cámara. ¿Y muy difícil el cambio? Pues, todo es cuestión de adaptarse. Aquí no tenemos nivel de género, aquí todos hacemos por igual. Las mujeres también podemos. Es súper bien. De verdad que la brecha que había o que existen muchas empresas para que el trabajo de una mujer pues sea igualado de pronto al de un hombre. Aquí no se ve para nada. Acá todas tenemos una participación bastante grande y activa dentro de muchas áreas, ¿no? Es decir, áreas de comunicación, como las áreas de construcción, las áreas de seguridad. Entonces, yo me siento demasiado bien. Me siento muy honrada de que él, dentro de su gran abanico de trabajo nos permita a nosotros hacer parte de estas labores. Nosotros en la tecnología tenemos una ventaja. La ventaja es que al ser nueva la tecnología, al ser nueva estructura, no existen esos paradigmas que tal vez en otras tecnologías existen y hay que romper. Lo que se necesita es un conocimiento, una habilidad y no hay ese sesgo de si es hombre, si es mujer, no. Entonces, no tenemos que romper ningún sesgo, sino simplemente arrancamos a trabajar con el mix que correspondía. Todos queremos de alguna manera poner nuestro grano de arena a que las emisiones de carbono a nuestro planeta sean lo mínimo posible, la descarburización que es lo más importante y estos parques renovables le aportan mucho a eso. Entonces, quiero un futuro mejor para mi hija, para mis nietos y todos los que vengan detrás. Entonces, yo creo que apostarle a la transición energética no es un esfuerzo, al final es una responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos de Colombia y del mundo. En la búsqueda por un desarrollo energético sostenible, no debemos olvidarnos que la meta última es el mejoramiento de nuestro entorno y nuestras comunidades. Por eso, además de contribuir al desarrollo energético, debemos asegurarnos de impactar positivamente a las comunidades y las especies con las que compartimos la tierra en este proceso.